Un sueño colectivo comienza a hacerse realidad con el esfuerzo y trabajo de todos colombiales de aún sí a la generación E. Equidad, equipo y excelencia marcarán la ruta de la educación superior pública de las próximas generaciones. Generación E le apunta a la transformación social y el desarrollo de las regiones del país, generando nuevas oportunidades de ingreso gratuito a la educación superior pública a estudiantes de bajos recursos económicos. Además, se enfoca en el fortalecimiento de las instituciones de educación superior públicas. Generación E es equidad. 336 mil estudiantes en estos cuatro años tendrán acceso a universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas del país. Se les cubrirá el 100% del valor de la matrícula. Además, se les dará un auxilio de sostenimiento por el tiempo que dure el programa académico seleccionado. Ser nacional colombiano, tener un puntaje SISBEN igual o menor a 32 puntos y estar admitido en una institución de educación superior pública serán suficientes para ser parte de la generación E. Generación E es equipo. La educación pública es el pilar fundamental de este gobierno. Por eso estamos comprometidos con el fortalecimiento de las universidades y de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, con recursos adicionales que permitan apalancar proyectos de inversión. Más de 220 mil millones para proyectos de inversión en bienestar y permanencia de los estudiantes, fortalecimiento de infraestructura tecnológica y dotación, proyectos de regionalización, diseño y adecuación de nueva oferta académica, proyectos de investigación. En equipo con las directivas, los docentes y los estudiantes de la educación superior, el gobierno sigue buscando más recursos que permitan que la generación E llegue a más colombianos con educación de calidad. Generación E es excelencia. Reconocer el mérito de nuestros jóvenes de escasos recursos con los mejores resultados académicos es un pilar fundamental de la generación E. Se beneficiarán 16 mil estudiantes, 4 mil por año, que podrán escoger el programa que quieran estudiar en una universidad pública o privada, con acreditación de alta calidad. Esta línea contempla la puesta en marcha de un esquema de corresponsabilidad entre las universidades privadas, el Estado y los estudiantes. Generación E es un paso histórico en el avance gradual hacia la gratuidad de la educación superior. Garantizar su acceso no es únicamente un logro individual, sino el de toda una familia, una comunidad, una nación. Generación E, equidad, equipo y excelencia en la educación superior pública para todos los colombianos. Gracias. 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 Gracias.